Hoy es jueves con ánimos de viernes mis queridos jugadores, hoy es 30 de julio del año 2020 cuando ya se marcan las 11 puntos de la mañana. Te saluda Marcel y me encuentro en compañía de nuestro notario quien está a partificar la transparencia de nuestros juegos. Jugador, recuerda no automedicarte si persiste algún síntoma relacionado con el COVID-19. Busca tu centro de atención médica más cercano, preparando sus boletos de Pega 3 porque vamos a recibir los tres números que te harán ganar 100.000 empiras con Pega 3. Muchísima suerte, preparados. Primer número. Y este es el 25, su número. 77, tercer y decido número. 79, resultados de Pega 3. Esta linda mañana es 25, 77, 79. Llegó el momento de tomar tus decisiones y solo lo puedes lograr con Apostemos. Eliges tus partidos favoritos, tu apuesta y comienzas a ganar con Apostemos, vos decidís. Muchísima suerte, jugadores. Preparando sus boletos, recibiremos los dos números que te harán ganar 4.000 veces tu inversión. Muchísima suerte, preparados. Primer número con su primer dígito, 4. Segundo dígito, 4. Primer número premiado, 44. Segundo número con su primer dígito, 2. Segundo dígito, 9. Segundo número premiado, 29. Repito, los dos números premiados, 44 y 29. Llegó el momento de hacer tus sueños una realidad con la diaria. Preparados, vamos a seleccionar el primer dígito. Muchísima suerte, atentos. Primer dígito. Y este es el 2. Segundo dígito. 3. Número ganador para la diaria, 23. Con su símbolo de sueños, mono. En el cuadro del cuerpo representado en la pantorrilla izquierda, números que lo relacionan, 41 y 14. Con su carta astral, Aries. Muchísima suerte, se invirtieron para más uno. Y el número seleccionado es el 8. Número ganador para la diaria, 23. Con su símbolo de sueños, mono. Y para más uno, 23 más 8. Muchas felicidades. Jugadores, esperamos que esta linda mañana hayan sido muchos los afortunados ganadores. Me despido junto al auditor, quien estuvo para certificar la transferencia de nuestros juegos. Nos vemos a las 3 en punto de la tarde. Es...